Sculpting Reality es una exposición a partir de los fondos de la colección Per Amor al Arte, que ya estuve expuesta en Bombajans, mas aquí presentamos una versión extendida, no solo en el Círculo de Bellas Artes, mas también en Casa América, y nos alegramos de haber añadido artistas. Tenemos en las dos sedes cerca de 500 obras y vos invitamos a descubrir una serie de artistas que trabajan en el seguimiento de Walker Evans, de Los Pioneeros, que trabajan este estilo documental, que es un estilo que es autónomo, como todas las obras de arte, es un estilo que se diferencia del fotoperiodismo y del periodismo, de lo que es un documento también. Walker Evans solía decir que un documento o una fotografía documental es lo que tiene una utilidad, por ejemplo, la escena de un crimen, para una investigación policial, en cuanto que el arte, la fotografía de estilo documental, adopta ese estilo, pero lo transcende. Aquí tenemos en el Círculo de Bellas Artes obras de Robert Frank, de Joel Meyerowitz, y después pasamos para contextos como El Sul Africano, con David Goldblatt, con Schadberg, a se alegar a obras más conceptuales, más contemporáneas, con Bleda y Rosa, con Paul Graham, con Ian Wallace, que nos hace, pienso, reflexionar, que levantan cuestiones contemporáneas, que se relacionan con la migración, la exclusión, los derechos, los derechos de las mujeres, pero también algunas que son más poéticas, más líricas y que nos hacen viajar.